¿Qué es el mundo del periodismo? Vengo del mundo del periodismo, que es lo que yo estudié en su momento y estuve trabajando en medios de comunicación. Lo que pasa es que hace como cosa de 10 o 12 años me tuve que cambiar un poco de palo y me especialicé en la comunicación online, en el marketing digital, en las redes sociales y es un sector en el que ahora estoy bastante a gusto porque se puede ser muy creativo y te lleva a vivir experiencias distintas a las del periodismo pero que te enriquece muchísimo. Desde fuera siempre ha parecido que Esquembrío es un sitio súper divertido en el que la gente se lo pasa súper bien currando y por eso tanta gente tiene ganas de hacer prácticas aquí y de venir. Lo que pasa es que cuando entras dentro te das cuenta de que además hay un mogollón de curro y lo chulo es ver como toda esa energía positiva que hay en el equipo y en el ambiente se vuelca en producir creatividad, que al final es lo que la gente que viene aquí a llamar a nuestra puerta es lo que viene buscando. Cuando surgió la posibilidad de currar en Esquembrí, me lo tuve que pensar bien porque mi situación en ese momento no era tan sencilla como para subirse a un barco sobre la marcha pero es que conociendo a Ángel y al equipo y cómo se trabajaba aquí estaba deseando hacerlo. Mi trabajo básicamente sigue funcionando con la misma herramienta que cuando era periodista es trabajar con las palabras y eso es lo que a mí me encanta, el pensar que un texto según las palabras que escojas y cómo lo pongas puede ser o más seductor o puede estar transmitiendo un mensaje distinto o puede inspirar a otras personas. Entonces el producir contenido y hacerlo con un objetivo y ver que ese objetivo se cumple a mí me llena mucho. Ya que estoy aquí lo que me gustaría conseguir es que la comunicación que se hace en Esquembrí desde Esquembrí como agencia y para con sus clientes sea de un nivel de creatividad máximo y me gustaría que de aquí a no mucho tiempo, igual que es una agencia que es un referente para el tema de la creatividad, del diseño, de la programación, en cuestiones de comunicación pues también sea un pilar, un sitio en el que mirar estilos e ideas e inspirar a los demás.